Y el de... y el otro más de... ¿Cómo se llama el mes? Es que los dos partan ahorita, vas a hacer el clavo. ¡A ti con los vecinos de perpendejo! Mira, estimado don Eric, los pelositos, me cuentan que pasó la prueba. Es el mismo hubieras puesto. ¿El mismo? Sí. O sea que ahorita vas a mirar los incendios. Grande vergue se siente. Ahorita voy a ver, le voy a decir ayer que me dejé el turno de noche, le voy a decir porque... ¿Qué quieres? Voy a estar en aeromán y en urbano. ¿Crees que no soy tan maldito que ando carros de la empresa? Y me pagan... me pagan depreciación de motos y me pagan de solito. Bien digan que hay que cambiar para mejorar. Soy la meravienta, va. Llévate a Daniel, dice el pendejo. Pues sí, si te vas a dormir va a andar y andas manejando el carro a la empresa, que vale verga, si lo jodes... De todo modo, lo van a echar, ahí si se va a ir. O sea... Va a agarrar experiencia. Va a agarrar experiencia manejando, pa. Oh, la verga fue manejando, la maneja. Segundo capítulo empieza. Como recordarán, en el último capítulo que acaba de pasar hace cinco minutos. Así, gracias a la experiencia como tomada estamos subiendo más capítulos. Síguenos apoyándonos. Y subire este primero. Vale, mi puta. Aquí ya lo están grabando. Sí. Lo estoy grabando, madre. Sí, vaya. No, hoy lo vamos a atender. Vamos, suscríbanse. Dejen el like. Le superé el pene. Están desesperados por su creación. Eres el único que podía manejar. Y ahora que hago, le decíamos. Fue justo. Y ahora que hago, le... En medio voy a poner una onda. Sí, no, que madre de... ¡Veas, madre! ¡Veas, madre! ¡Veas! ¡Veas, vete! ¡Veas! 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 ¡Ya! ¡Hijo de... Puta, esperate que puede mal un poco. ¡Ahí va! 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 ¡Mira por la espalda! Puta, pero que date que en el video se pueden más los bots que los de acá los pobres, va. ¡Ahí va! ¡Erik trabajando desde el trabajo! ¡Huepo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Pumbre! 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 ¡Como estoy incriminadamente! ¡No! Pero el quería un mafo pequeño... ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero acordate, a él no le dio un trabajo por el machinerazo ¡Yo tengo la mejor muerte! ¡Yo tengo la mejor muerte! ¡Cabal! ¡Cachau! 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 ¿Te vas a bajar? ¡No me voy a poner café talón! ¡Yo me he ido en el primer puesto! ¡Como a mierda! ¡Bailenme la vieja de un tepo! ¡Ey! ¡Que no vas a tocar guitarra! ¡Tocame la piada! ¡Dala por galga! ¡Ey mae! ¡Tocame! ¡No me van a dios ni mierda! ¡Ya le iba a cagar! ¡Me gusta tocar guitarra! ¡Me gusta tocar el po! ¡La paloma también! ¡Ay! 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 ¡Le arde el botón! ¡Ay! ¡Ay mae! ¡Que feo! ¡Miro! A 15 los tres platos Está barata la comida Amber ¿Quién es ese? El menú A 15 los tres platos sale a 5 cada uno Que ofertón Que barata está la comida hoy en día A la... ¡Hálense a la verga! ¡Que se armen los putos chingadasos! ¡Eh puta! ¡Mirale! ¡Ah! ¡La verga! Desde que comienzo a matar así con el hacha Me comienzan a dar esa onda ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡La verga! ¡Más de puto! ¡Ah! ¡Teneme el hacha! ¡Que me pierde! ¡Eh puta! ¡Male! ¡Teneme la madre! ¡Eh puta madre! ¡Teneme la culera! ¡Armense la verga! ¡La verga! ¡Puto! ¡Ah! ¡Anda excitada! ¡Hijo de puta! 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 ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta! 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 ¡Hijo de puta si no quiero jugar en la casa de dama también para pegarle a los naves puta siempre me matan, allá están los caras de mona ya les voy a caer por la espalda y los voy a violar fue la gran puta, hasta las patas me volaron vamos a la punta de nuevo ah, por la espalda me mataron sin querer mataron ay puta madre, tenedme la hecha cari verga a la verga, madre de puta ah, hue puta dos habían atrás de mi me agarraron entre me agarraron entre dos fuertes, grandes, machotes negro 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 ay puta me voló las patas del cari verga estaban grondes ligue hola los putas hola los putas hola los putas alguna vez la verga a ver me... me tengo que inyectar la adrenalina ole el putas Ah!!! No! Mato no puede matar al tercero! Madre mía! Madre mía! Muto en medio! 3 me quebré! ¡Bictory! ¡Están en plena! ¡Botro, boto! Aper, aper, aper... No, yo... ¡Puta! ¡Ey, madre! Si es que ahí maté a 3B. ¿Ve? Ahí ve el otro. Mira ahí, ahí ve el otro, puta, ¿eh? ¿Ve? ¡Puta! 3B, masacre. Es que a esos hijos de puta si les gustaba mantener el hacha en la cara. Bájare, verga. ¿O me vas a tocar la de en medio? ¡Vamos a tirar los dedos de un solo acorde! Mira, toca... ¡Tocame este! Tocá este, este y este. Aquí lo estás tocando bien si este suena. No lo estás tocando bien, la mano lo estás tapando. Con la mano no estás tapado en la cuerda. Este. No, tenés que presionar duro, mamá. O no, no estás haciendo ni verga. Mira, no estoy haciendo ni verga. ¿En qué puedo tocar al revés la guitarra, mamá? No para batería serví. ¡Eso, pendejo! Es percusión. Conexs En la banda Joshua ¡Eric, tocando la paloma! ¡Ah, no, necesitas! ¡Que te mayes después de la canción de la paloma! ¡Atele la polandina! ¡Que Dannxs! ¡Eric, te vas a tocar la cucaracha con la paloma! oma mierda Oh, a mierda, ahí iba a tirar ¿Dónde estás? Yo voy a toquear, no entiendes Ah, no, 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 no Gracias, gracias Quiero ver, yo tire un algo, no se que es Es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una mujer Es una mujer Ay, es una mujer Pero ella no te la juego Disparas pues, madre puta No viene inmuno Ahí está, ve maje Ahí está el otro Ahí está el otro Se apuñaló Por puñal Ese es el otro Ahí está el otro Mira, no lo apuñalé, viste Ya lo pendeo, el mundo Hijo de puta No lo apuñalé 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 Yo con la bestia Yo te ignoro Vení, no te vayas A regresar, culero Vení Mira Mira Yo te voy a llevar Yo te voy a llevar BOOM HA 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 Ahí están, ve maje Ahí están, ve maje A huevo pendeo No las estoy presionando Las estoy tocando Por mi explotó una granada Yo tengo la por muerte, ve Dos culeros, traspasé, ve 3 No mames Hay una vieja Tum bling bling Tum bling bling Tum bling bling Tum bling bling ¿Qué tocas, madre? La guitarra, pendejo La estoy tocando La parte de pico Ey, pero la estoy tocando ¿O no? Regalo, puto Puto, hasta ambientación Síganme en mi canal Se la creyeron, puto Ambientaciones musicales Cuando Droz quiera Ambientación musical, busca el canal del Kudumko Apóyanlo Les chuparé el pelo Le cabé así Puta, vos no tenés cargador de este, mamá Y después vení a alucinar Y al final nadie En su alrededor de esa vela Tum bling bling Tum bling bling Apuí, apuí Le montañé De que estoy hecho, pendejo De que estoy hecho, pendejo De que estoy hecho, pendejo A la verga Ay, hijo de puta Fue la gran puta Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Tum bling bling Tum bling bling Tum bling bling Chupa, muerde, mastica Tragas Puta madre No disfruto que me maten, amigos Enemigo 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 En tu culo Me vale verga Jejeje Estoy de puta Me mataron Ay, hijo de puta Por la espalda me violó Pepe Es hijo de puta Tum bling Volvamos a la piel escopeta A la verga Corre por tu puta a la verga me mataron corre por tu puta aquí hay un puta cada vez que voy detrás aquí andan dos puta es que estos hijos de puta son buenas ondas dejo que mantienen el hacha a la verga a la verga coma mierda destripado le escopetan ese hijo de su puta perra violada de 57 negro con el pene directo manténmela ahí perro no me la deja perder más de 100 buena onda madre puta madre puta madre puta la verga se me corria coma mierda que de verga hoy ni hice nada mirale un bot la cago ahí puta joma mierda achi ya viste que el equipo enemigo fue que te mató a vos joma mierda puta madre 20 tubes con hacha imagínate con hacha yo que me la acerco más y solo murió una vez más que vos ve 24 si se desafina rápido mira es más cuando dejas de usarla tenes que aflojar las cuerdas todo esto vos para que lado se afloja para el contrario donde la socas pendejo pero eso es lo malo que yo no se a que lado se toca ni se afloja nunca me he hecho la manta y como la afinas pendejo cuando según el afinador voy viendo cuando me dice demasiado bajo demasiado alto cuando veo que está bajando demasiado veo que lo estoy aflojando a la coma mierda pues mira esto te lo he aprendido hora de demostrar de que están hechos no que ya me estaban saliendo unas notas voy a escribir una canción por favor no 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 que nada o si no que no 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 De patines, de codo a codo. Aquí tenemos en primicia el próximo éxito. ¿Nombre cómo se llama? Codo a codo, ¿cómo era? Codo a codo cantándole a un héroe. Ajá, ajá. Codo a codo cantándole a un héroe. ¿A quién? A mí. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque puedo. Porque quiero. Me canto yo solo porque de nuevo nadie me va a cantar. Me canto yo solo porque puedo. De puta. Si porque nadie me va a cantar. Ven. 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 Ven y toca meta. Ven. Ven. Ya me estaba haciendo un tutorial. Ven y toca meta. Como tocar ese paloma. Ven y toca meta. No, Dios estaba aquí. Dios está. Ven. Ven y toca meta. Ven. Ven. Ven y toca meta. Ven. Ven. Ven y toca meta. Ven. Ven. Un gran final para una canción de mierda. Ya no es. Ah, puto. Y ahora el gran final. Cuando no es así, vas a darme. Parate, pendejo. Mira, a ver. Mira, no perdí yo, pendejo. Es cosa que me vale, verga. Va. hay que desconcentre no hay si vos tuvieras un gran pulso no hay necesidad de apuntarse yo me acerco a ese hijo de puta mi música lo concentra y lo relaja ya ves Baculero con esa música pienso que deberías hacer un DOOM con Bad Bunny para hacer su nuevo disco para cagarme me vengo 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 Oklahoma me vengo me vengo me vengo me vengo te lo me vengo ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Viste! ¡Oh, me vengo! Señora, les agradeceríamos de todo corazón. ¡Qué chingo es su madre! Lo bueno es que nadie nos mira. ¡Qué ventaja! ¿Saben cuál es la ventaja? ¿Cuál, amigo? Que nadie nos mira, hijo de tu puta madre. ¡Oh, me vengo! ¡Cierra los sacas! ¡Ah, pero es copyright, ¿verdad? ¡Sí! Aunque, 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 aunque... No les vamos a decir que nos sigan para más videos, sino que para más pendejadas, así que... Sí, porque somos un miedo de mierda. Sí, pero bueno cuando te digo más... Cuando te digo más pendejadas... No pendejo, no cuando te digo... Yo somos una mierda jugando. Porque soy el único... Puto, no... Y eso que no he hecho mi camper, ma. No porque fuera maldito. ¿Por qué no es Free Fire? ¡Jugando Free Fire! Jugando Free... Puti, vergo de niño rata mandándome la mierda, pero es cosa que me vale verga. ¡Era la décima, les cueste! ¡Sí, eso es Spielberg... Un minuto pessoal. ¡Ahora debe retirar la�ista! ¡Con la simple alァ гi king H Ah, si se mata A la verga, puto Me excite A la verga, puto Venga Olé, puta Movimiento naranja Movimiento ciudadano Movimiento... Ah, no, la perra Mira, es cosa que me van de verga Yo lo estoy contando Así que no es copyright, puto Muere, puto Oh, puto ¡Ah, venga, puta! Espérate 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 ¿Dónde están estos hijos de su puta perra? Madre aquí Y lo voy a tirar ¡Quítate, madre! Como yo sé que estos hijos de su puta perra madre Van a aparecer aquí Que de verga hice, ¿verdad? ¡Me di! ¡Me le dieron! ¡Madre, puta! Hay granadas adhesivas aquí también ¡Madre, puta! ¡Madre! ¡Ah, Karen, verga! Me pego de Karen, mona Espera, espera Por ahí, marilla Por ahí... ¡Ahí él lo voy a tirar! ¡Quítate, puta! ¡Por si quedan vivos! ¡Weche, weche! ¡Ole, hijo de puta! ¡Ole, puta! ¡Ole, puta! ¡Vení, hijo de puta! ¡Vení! ¡Ya, mierda! ¡A cuatro y yo voy a matar! ¡Hijo de puta! ¡Hola, hijo de puta! ¡A la verga! ¡Hijo de puta! ¡Ah, me pongo! ¡Cierra las sacas con me pongo! ¡Ah, me pongo! ¡A la verga! ¡Hola, hijo de tu perra madre! ¡Nico, Nico, 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 hijo de puta! ¡Nico, Nico, 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 Nico! ¡Hola, hijo de puta! ¡Huela gran puta! ¡A la bestia! ¡Hijo de puta! ¡Hola, hijo de puta! ¡Hijo de puta, me mató! ¡Cierre! ¡Bueno, bueno! ¡Esto sigue todo por hoy! ¡A la primera vez! ¡Purco, desperdiste! ¡Ja, puta! ¡Ay, maldito! ¡Eh, eh! ¡Iralo, irale, irale! ¡Ja, puta! ¡Doy clase los lunes y jueves, oh puta! ¡Son las clases que jamás no se te diga! ¡No, bueno! ¡No, aunque fueran grandes! ¡Ja, mira, mira! ¡Ja, puta! ¡Eh!